¡Bien, Miguel! ¿Estamos listos? ¿Listos? Aquí lo que tienen que hacer es bajar por esa rampa e inmediatamente dar vuelta a la izquierda e irse por todo el pasillo de la prisión hasta llegar al fondo en donde está el depósito de las armas. Tomar una de ellas y entonces salir hechos la mocha hasta la comisaría donde tienen que derribar a su monstruo. Y entonces tienen que ir hasta la estación de agua a refrescarse un poco. Tomar su agua mágica para después irse corriendo rápidamente a rescatar a Gatúbela. El primero en llegar aquí con la Gatúbela va a ser el ganador. ¿Listo? Voy a ganar. Voy a ganar. ¡Listo! ¡Listos! ¿Listos? ¡Fuera! Ahora ahí sale Sasha tomando la delantera rápidamente. ¡Cuidado, Sasha! ¡Muy bien! ¡Bajó estupendo! ¡Oh, no! Ahí se dio un revolcón sabroso. Anda como medio chueco. ¡Nícolas está como fuera! ¡Listo! ¡Nícolas ahí va! ¡Ahí va! ¡Nícolas! ¡Oh, man! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí va Platanito! ¡Quién parece que va a chocar o se va a ir totalmente de hocico! ¡No sabemos! Sasha como que está atoradillo, como que perdió la velocidad. ¡Pero ahí retoma nuevamente Sasha! ¡Nícolas! Se baja de su vehículo y es el primero en atravesar la peligrosa prisión. ¡Donde los prisioneros están locos! ¡Ahí va Platanito rezagado! ¡No, Nicolas! ¡Ahí va también por su arma! ¡Pero Sasha ya obtuvo la de él! ¡Ahí llega Nicolas a ver cuál arma escoge! ¡Ya eligió una pistola también! ¡Uy! ¡Uy! ¡Está asustando a los presos! ¡Ahí está Sasha entrando directamente a la comisaría! ¡Sí, señores! ¡Es el primero en llegar Sasha a la comisaría! ¡Se baja de su vehículo! ¡Mientras que Platanito y Nicolas han quedado un poco rezagados! ¡Lo siento! ¡Pero ya le está disparando a su monstruo! ¡Ahí está Platanito ayudándole a Nicolas! ¡Voltea Sasha como diciendo dónde se quedaron los otros! ¡Sí! ¡Logró tumbar a su monstruo! ¡Ahí está Nicolas que llega corriendo también para derribar a su monstruo! ¡A cuál le irá a disparar! ¡Y Platanito llega en tercer lugar! ¡Ahí está mientras Sasha ya preparándose para salir! ¡Hecho la mocha! ¡Ahí le está disparando! ¡Oh no! ¡Ya lo mató! ¡Mira! ¡Y el otro monstruo todavía se resiste! ¡Se resistió! ¡Ah! ¡Siempre sí! ¡Ese golpe último era mortal! ¡Fue cayendo poco a poco! ¡Sasha ya se desesperó! ¡Está brincando la pared mágica! ¡Y llega a tomar un poco de agua! ¡Está hasta brindando y diciéndole salud! ¡Y burlándose! ¡Ja, ja, ja! ¡Viene muy tarde! ¡Platanito viene ayudando a Nicolás! ¡No puede ser! ¡Ahí cruza el umbral mágico! ¡Tirando todo lo que se encuentra a su paso Nicolás! ¡Y Platanito es el último, como siempre, en llegar! ¡Pero Sasha, cuidado! ¡Ya está ahí para rescatar a Gatúbela! ¡Oh no! ¡Que está rodeada de fieras, salvajes y feroces! ¡Y la logra pepenar de las piernas! ¡Y ahí la trae directamente! ¡Creo que va a llegar aquí Sasha! ¡Sí, señoras y señores! ¡Les está ganando a Nicolás y a Platanito! ¡Qué cierre de programa! ¡Qué cierre de tour! ¡En este Green Go Tour! ¡Sí! ¡Es Sasha! ¡Que recibe el aplauso del público! ¡Muy bien! ¡Muy buen trabajo! ¿Qué trajiste tú, Platanito? ¡Gracias, gracias! ¡De nada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, el ganador es Sasha! ¿Pero por qué? ¿Por qué él llegó con Gatúbela? ¡No traje Nicolás! No, pero él llegó con Gatúbela de esto y trataba... Pues sí, pero está más galán este güey. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!